El tener las puertas abiertas para organizar cualquier tipo de evento, y más, sobre todo, eventos como este, en donde presentamos un libro. La verdad es que, cuando estamos presentando un libro, sobre todo cuando también el autor nos acompaña, pues estamos dando la bienvenida a un nuevo hijo del concepto de la cultura, la intelectualidad y el conocimiento. Con nosotros hoy nos acompaña Keith Van Riel, que es el autor de la obra. Nos acompaña también el señor don César Piernavieja, en la representación de la editorial, del líder editorial. Y nos acompañan don Luis Abril y don Ángel Ayorza, como presidente y director general de Corporate Excellence, que es la institución que desde hace también algunos tiempos está colaborando con esta casa en la organización de algunos programas, en concreto con el programa que denominamos Análisis y Gestión de Intangibles para la Marca y la Reputación Corporativa. Bueno, pues Alinear para Ganar, el libro que hoy estamos presentando, o que hoy ellos van a presentar en concreto, yo lo he leído y lo he leído recientemente, porque la verdad es que lo he tenido en mi poder tan solo hace unas horas, y me ha parecido un libro especialmente interesante, pero cuando hablamos de Alinear para Ganar, no estamos hablando de un libro como parecía, yo creo, como parecía en un principio un libro de comunicación de empresa, o un libro de reputación. Creo que estamos hablando de un libro que se refiere a la estrategia de la empresa. Y la estrategia de la empresa ha visto desde cuatro ángulos un poco distintos. Según se va profundizando en la lectura del libro, van apareciendo aspectos diferentes, aspectos muy interesantes, que lo he tratado de resumir en cuatro grandes líneas. Por un lado, de inteligencia empresarial. La inteligencia empresarial es uno de los temas de moda, es un tema realmente vibrante, que cambia y que se modifica cada día, y que como tal aparece en la estrategia más pura y dura en un mundo globalizado, y en un mundo absolutamente marcado por las relaciones y por las relaciones personales, por las relaciones a través del mundo del networking. En segundo lugar, la reputación, la presencia en el mercado y el posicionamiento. De esto también se habla mucho en el libro, sobre todo desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista también de los clientes, de los prescriptores, y creo que también es interesante el análisis que se hace aquí. En tercer lugar, y como no podía ser de otra manera, el concepto de los resultados. Cualquier estrategia sin hablar de resultados es como agua que tiramos directamente a un cauce y no podemos aprovecharla. Y evidentemente de comunicación, sin duda. Bueno, hay otros dos aspectos del libro que me han llamado la atención, que son los casos prácticos que presenta cuando se hace referencia a determinadas empresas y cuando se hace explicación de cómo han ido alineándose para ganar. La verdad es que cuando hablamos de alinearse para ganar, en la otra parte de la moneda, en la cruz de la moneda, está el no alinearse. No alinearse para ganar o no alinearse para perder, que son otros dos conceptos distintos. La famosa política del disparo que allá por los años 60 ya se puso de moda en nuestro país. Y el libro habla de tres conceptos fundamentales al final, de tres palabras. Una es ganar, que ya la tiene en el propio título del libro. Otra es éxito y otra es futuro. Y son tres palabras importantes. Lo que pasa es que son palabras también subjetivas, ¿verdad? Ganar. Lo que para unos es ganar, para otros no lo es. Éxito. Lo mismo ocurre. Y lo mismo ocurre con el futuro. Quizás esta última palabra sea un poco más subjetiva. El futuro, ¿por qué es lo que ha de venir? El futuro, lo que ha de venir, es el futuro inmediato del que ya nos hablaba, del que ya nos hablaba, a ver, se me ha ido el nombre, Víctor Fron, cuando hablaba y expresaba que el mundo en el que nosotros vivimos es un futuro inmediato. Un futuro inmediato cargado de expectativas. Bueno, pues por lo menos esta es una de las, de los grandes valores del libro. Abrirnos expectativas y pensar que esas expectativas, cuando se convierta, cuando lleguen, puedan convertirse en realidad. Yo quiero agradecer a la editorial, primero, porque es quien corre, sin duda alguna, al mayor riesgo cuando editan estos libros, ¿verdad? A la editorial la valentía que tiene de poder publicar libros valientes, libros de futuro y libros arriesgados como este. En segundo lugar, y quizás es más importante, al autor por haber dedicado tantas horas para escribir este libro. Fíjese, habéis escrito yo también muchos libros en mi vida, como veintitantos, y la verdad es que cuando empiezas a escribir y empiezas a estudiar para escribir, no te das cuenta de la cantidad de horas de tu vida que van aquí dentro. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, es que cuando el libro sale, siempre nos queda un pequeño rincón interno. Lo podríamos haber hecho a lo mejor un poco más completo, lo podríamos haber hecho mejor, lo podríamos haber hecho más competitivo. Bueno, la verdad es que cualquier libro siempre es una joya y que como tal la recibimos y que como tal la presentamos. Desde la Escuela de Organización Industrial estamos encantados de poder presentar hoy una joya, alinear para ganar. Enhorabuena, y ahora estos señores muchos más doctos, muchos más conocedores de la obra van a presentarla. Estamos, como hemos indicado, en una casa de puertas abiertas y que cualquier actividad como esta nos es grata. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por acogernos en vuestra casa. Y buenas tardes a todos y a todas. Y muchas gracias también por acompañarnos hoy en la presentación mundial de la edición en español del libro Alinear para ganar, del profesor Keis Van Riel, que es uno de los mayores expertos y creadores de tendencias en la gestión de la comunicación corporativa en los últimos diez años. Van Riel es profesor de comunicación corporativa en la Rotterdam School of Management de la Erasmus University. Es vicepresidente y cofundador, junto con Charles von Brum, del Reputation Institute. Es autor ya de diez libros importantes en el ámbito de la comunicación corporativa. Este es el segundo en español. El primero que escribió en el año 96 es Principles of Corporate Communication. Ese está traducido al español. El segundo, Fame and Fortune, en el año 2004. Essentials of Corporate Communication, en el 2006. Ha publicado artículos en prestigiosas revistas académicas, como The Academy Management Journal, Long Range Planning, Journal of Management Studies y Journal of Marketing. Nos acompaña también Luis Abril, en su calidad de presidente de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership, un laboratorio de ideas creado por grandes compañías públicas y algunas de las mayores multinacionales españolas para profesionalizar la gestión de la reputación corporativa como el recurso estratégico que guía el buen comportamiento de las empresas y construye valor. Luis es secretario general técnico de la presidencia de Telefónica y miembro del comité ejecutivo de la compañía. Desde hace más de diez años, es uno de los principales artífices de la profesionalización de la gestión de la reputación corporativa por parte de las empresas españolas, a través de la promoción de iniciativas como fue el Foro de Reputación Corporativa o el Instituto de Análisis de los Intangibles. Ambas instituciones son las que han dado origen a Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Y antes de entrar en materia, permitidme que haga un pequeño inciso para comunicaros también que hoy, con este libro, Corporate Excellence lanza su biblioteca, una biblioteca a la que llamamos Biblioteca Corporate Excellence, en el que el primer título que hemos elegido es precisamente Alinear para Ganar. Esta biblioteca es fruto de la alianza estratégica entre Corporate Excellence y Lead Editorial para ayudar precisamente a las empresas y a los profesionales a crear marcas fuertes y empresas e instituciones con buena reputación que sean capaces de alinear a todos sus grupos de interés clave en torno a la estrategia de esa organización y preparadas para competir con éxito en los mercados globales. César Piernavieja, que es el director editor del Lead Editorial, ha sido una de las personas clave en esta alianza y me gustaría que nos contara sus expectativas con el lanzamiento de nuestra biblioteca y con el libro Alinear para Ganar. César. Buenas tardes a todos. Para mí es un inmenso placer estar hoy aquí presentando este libro porque es el primer paso de un camino que esperemos que tenga muchos otros pasos y que estamos seguros que va a ser de mucha utilidad y de un gran servicio a nuestra sociedad a través de las empresas. Lead Editorial tiene la vocación de generar conocimiento, de ese conocimiento que sale de los mejores profesores, de los mejores profesionales, darle forma y convertirlo en un servicio de la mayor utilidad posible a nuestros profesionales y a nuestras empresas. Nos gusta decir que nuestra misión es la mejora de la sociedad y que la mejor forma que tenemos de hacerlo es a través de la mejora de las habilidades profesionales de quienes tenemos la responsabilidad de sacar adelante este país, que somos quienes trabajamos en empresas, organizaciones e instituciones. Llevamos haciéndolo 19 años ya, al principio de forma más humilde, a partir de un diccionario de economía que fue el germen en el año 83 y a partir del año 93 como empresa muy volcada en la generación de conocimiento para el mundo empresarial y lo hemos hecho poco a poco creciendo primero en número de colecciones, luego en nuestra presencia internacional. La primera colección fue la de diccionarios especializados en medicina y en economía, luego vino la de historia empresarial para contar los mejores ejemplos, tanto negativos como positivos, de los que se puede aprender de las empresas que han recorrido una larga trayectoria y de las que podemos tomar un ejemplo para aplicar hoy en día y después con la colección de acción empresarial en la que se encuadra esta biblioteca. La colección de acción empresarial es precisamente la colección de libros para profesionales y tiene como objetivo lo que les decía al principio, la mejora permanente de sus habilidades. Lo hacemos en todos los formatos, como no puede ser otra forma hoy en día, aprovechando todos los canales que nos ofrece la tecnología y que nos ofrece el mercado para tratar de llevar ese conocimiento a cuantas más personas mejor. Este libro es un claro ejemplo de ello. Se publica simultáneamente en inglés y en español, en todo el mundo, y a través de nuestra red internacional y nuestra presencia en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Argentina, en México y ahora también en Colombia, queremos llevar el conocimiento generado en este caso, en Corporate Excellence y concretamente a través de este prestigioso profesor y experto en el mundo de la reputación a todos los lectores, no solo de España, sino también al otro lado del océano. Estamos convencidos de que esta biblioteca va a ser un magnífico exponente de todo lo que hacemos y sobre todo de todo lo que queremos hacer en el futuro. Es una alianza estratégica para nosotros porque siempre queremos asociarnos con los mejores, con quienes mejor contenido generan, quienes generan el conocimiento más útil y más práctico y sin ninguna duda estamos convencidos de que Corporate Excellence es uno de ellos. Como decía al principio también, es el primer paso. Esperamos que haya muchos más y que por lo menos tengan la calidad altísima que tiene este libro. Solo espero que ustedes disfruten tanto de su lectura y sea tan útil para todos ustedes como por lo menos lo ha sido para mí y para nosotros editarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Ahora sí vamos directamente a empezar con la presentación del libro Alinear para ganar del profesor Banriel. Alinear para ganar explica cómo construir una reputación excelente alineando los grupos de interés con la estrategia de la compañía. Es más, explica cómo la gestión de la reputación es la herramienta empresarial que te permite conseguir ese alineamiento. En opinión del autor, las empresas que están teniendo más éxito son aquellas que han entendido que la mejor estrategia está condenada al fracaso si no cuenta con el apoyo de los grupos de interés clave, tanto los internos como los externos. El libro recoge el caso de algunas grandes empresas españolas que han sabido alinear para ganar, construyendo su reputación desde dentro hacia afuera, empezando por los empleados, con una gran coherencia entre su identidad corporativa, sus valores, su marca, su cultura y su comunicación corporativa. Vamos a recoger en un vídeo que vais a ver en unos segundos algunas de estas experiencias. El símbolo de la caixa nos ofrece tres cualidades muy importantes para nosotros. En primer lugar, su notoriedad. En segundo lugar, su permanencia. Se trata de una obra de arte. Solo las obras de arte consiguen permanecer en el tiempo. Y en tercer lugar, es un vehículo excelente para canalizar un mensaje corporativo clave para nosotros. Es que en la caixa algunas cosas no cambian. Nuestros valores corporativos, nuestro compromiso con la sociedad, la confianza de nuestros clientes y nuestro liderazgo son permanentes. Las palancas que hemos utilizado para crear ese posicionamiento único internacional para la marca Santander son un manual, por un lado, un manual de actuación normas de identidad corporativa que se aplican por todos los directivos de comunicación del grupo y un comité de marketing. El apoyo de los primeros ejecutivos ha sido clave. Hemos conseguido que el grupo comparta una sola cultura que garantice esa gestión de identidad corporativa que nos ayuda a ganar en valor. Y hemos visto que atrae, retiene talento, nos abre la puerta a nuevos mercados, vincula al cliente y desde luego lo fideliza. En Repsol tenemos muy claro que la reputación se construye desde dentro, por eso los empleados para nosotros son los principales embajadores de la marca. Contamos su opinión con encuestas bianuales y nos preocupamos por supuesto de su formación. Estamos viviendo un momento muy importante en el que diversos factores se alinean dentro de la compañía. la visión reputacional, los valores culturales, nuestros principales atributos. Una de las claves de éxito en una transformación de una compañía es la comunicación. Así lo vivimos nosotros en la fusión de Gas Natural y Unión Fenosa. Lo que hicimos fue crear unos termómetros de escucha muy potentes a través de los cuales con un panel de empleados, con comunicaciones en cascada, con Focus Group. A través de esos termómetros de escucha pulsamos las inquietudes, el sentir de los empleados. Pudimos comprobar que el 92% de los empleados valoraba como positiva la integración. En nuestro caso en BBVA hemos constatado efectivamente que tenemos que construir la confianza y la reputación desde dentro y que para ello es importantísimo el papel que juegan a los empleados y cómo correlaciona el orgullo de pertenencia con la satisfacción de los clientes. Y para eso hemos utilizado una técnica muy concreta que es el storytelling contando historias reales, creíbles, memorables y que de alguna forma ayudan a inspirar y a generar ese orgullo de pertenencia. La sintonía de Iberdrola con todos sus grupos de interés ha dado como resultado una compañía comprometida y competitiva. La clave de nuestro modelo de gestión ha sido la implantación de un sistema de alertas que nos permite prevenir los riesgos con suficiente anticipación. Trabajar en comunicación y en reputación en Iberdrola significa trabajar con herramientas de medición, seguimiento y control de las percepciones. Uno de los ejemplos que nosotros hemos vivido recientemente en Telefónica ha sido el impacto del informe de la Organización Mundial de la Salud sobre el impacto de las ondas electromagnéticas. Podría suponer un gran riesgo reputacional sabíamos la fecha en la que el informe de la Organización Mundial de la Salud iba a plantear y a partir de ahí meses antes todo el grupo toda la compañía estuvo trabajando no solo con sus áreas internas sino también con el sector. Alineando fuimos capaces de reducir al mínimo el riesgo reputacional con el que como siempre todas las compañías grandes conviven cada día. Alinear para ganar es fruto de una profunda investigación de casos de empresas muy relevantes en todo el mundo. Hemos visto siete empresas españolas que el profesor Banriel ha decidido incorporar en su libro como buenas prácticas de un total de 35. Eso nos da una cuota de bondadas si quieren en la gestión de intangibles de un 20%. Muy superior a la proporción de la participación económica de estas empresas. Por lo tanto, creo que sacaríamos un notable las empresas españolas. Y en ese sentido agradecemos al profesor Banriel que haya considerado incorporar estos siete ejemplos en su libro. Ahora tiene la palabra el profesor Banriel para explicarnos las principales conclusiones de su investigación y las claves del alineamiento corporativo. Por favor, ¿quiereis? thank you. Thank you very much for joining me here this evening. It's a big honor to be here and it's of course also a big honor to have been supported so much by the Spanish companies providing the information that has been the backbone of the book, so to speak. so thank you for joining this event and hopefully you get something in return by getting the highlights now summarized in let's say something like 20 minutes this has of course always the button you have to press the right one only after three in English the book is called the alignment factor and it's a little bit a joke towards the programs that you mostly are watching all over the world the X factor the human factor etc the alignment factor is actually a characteristic of an organization that simply states, proves that you have something different, something more compared to other type of organizations and you can see it on the inside and you can see it on the outside and actually and that's probably the reason that I'm working at a business school just like this business school I'm always asking my students what's the financial benefit and if you look at the alignment factor there are two crucial financial benefits at the inside the financial benefit is the so called 10 to 6 to 2 rule 10% improvement improvement in alignment results in 6% higher motivation rolling up your sleeves but in the end 2% literally 2% results in an increase in financial performance that is a calculation that we made based on more than 40 companies worldwide now I have to add honestly that not one of these companies managed to get 10% the highest was six then five and many more are four of course then as a consequence the other numbers drop down however even if you grow 0.5% with your performance with alignment projects that in most situations no more costs involved than a couple of hundred thousand half million of euro and if your profits in your performance increases 1.5% it's a worthwhile investment exactly the same we see for the external alignments companies who are external aligned appear to make simply more money because their reputation is adding so much value to the performance of the organization that they simply outperform the average stock exchange you have to read it in the book to see all the details but simply said what we did we made an analysis over the last 10 years in which we created buckets buckets with shares of companies from which we knew during the last three months that they had an outstanding reputation and we replaced them every time over the last 10 years and then you see this curve the red curve is the reputation scores of the companies and the other one is the scores of the average score on the stock exchange now I took the liberty I don't hope that somebody of BBVA will kill me now but I took the liberty of taking BBVA as an example just as I will take Telefonica as a practical example showing actually very simple what the book is all about the book is actually and that was a very well description of the dean of this school it's really actually about strategic management and then the consequence that it has for communication so let's look at BBVA and then look at internal alignments this is the goal of BBVA to become the world's best universal bank and if I look at their website and I looked at some reports some informative intelligence reports this is what I find about descriptions about the strategy of BBVA growth operational excellence customer focus robustness not something that would surprise you I guess the key point is how do I align the people that are behind these windows there that they are really going to contribute to the strategy that is chosen by our friends of BBVA that's internal alignments how do you make them roll up their sleeves as a consequence and increase the performance of the organization now you can't read this in detail so don't panic because I will show it step by step now five steps for all the details shown here everything starts with point one know before you go get the right type of intelligence about what people in company in in organizations really motivates what is the answer to the question what's in it for me for all these people that work within within BBVA when they look at this strategy what is the degree of alignment we can measure that now just as we can measure reputation we can exactly measure the same internally for alignment the second point is what is the strategic roadmap that you can take and I will show you that simply the roadmap consists of two parts one part is the traditional part being nice the other part is totally the future if you ask me that is being hard being tough sent in the marines it's confrontation versus negotiation communication people are very much used to negotiation what I predict that in the 21st century in order to survive the crisis we have to add to that the negotiation we have to add a confrontation strategy and I will show you that BBVA is actually already doing that communication support you have to explain it very sophisticatedly because there are different interests and how to balance that and then the key points are people strategically aligned and out of my experience in 9 out of 10 situations you will succeed in doing so but it will be very hard to convince everybody to become aligned so not everybody you don't see it very clearly but not everybody will be green so to speak last but not least and that's what I also strongly believe you have to link this to remuneration remuneration bonuses at top level in the organization or at corporate communication level performance has to be rewarded failure has to be punished for that you have to have an objective criterion and that objective criterion are the numbers that can be gathered by alignment research now let's go detail for detail this is what you have to do in my opinion to gather intelligence you always start with what I call an alignment landscape that is simply gathering what you already have you all have employee satisfaction surveys you all have all kind of figures from human resources indicating degree of alignments in an indirect way with proxies like the degree of training hours women and senior management special actions like the action of BBVA in Puerto Rico you can measure over a longer period of time this is a total hypothetical line by the way the degree of alignment over a longer period of time and based on that you discuss with people actually what all these numbers mean that's the input that you use to define KPIs the second step is like I said and that's new and that's what most people probably will at least discuss whether or not that is the right way to do is how to implement this type of action into efforts managerial efforts that really make the difference in creating alignments the traditional way is the negotiation approach and the negotiation approach is consulting people which is a wise thing to do talk to people ask them what their point of view is you should continue doing that you could also extend it with consensus type of approaches like town hall meetings management meetings the whole thing fine and you can even do it what our friends on BBVA day I won't say it in Spanish but let's pay clearly and simply initiative all fine but I firmly believe that that's not enough you have to take it the extra mile by adding confrontation type of approaches with for instance mirroring what I call mirroring show people in the mirror so to speak what is going on in the world BBVA did that with the Adelante campaign BBVA also did it with the plan integra in which people had the disabled people had the opportunity to come into that bank nice type of initiative but also showing people this is the difference this is the difference and last but not least power play the power play thing with the BBVA micro finance foundation of also the sponsoring of the teacher action all actions aimed at the internal organization to show them this is how it should be and last but not least the real hard way changing the appraisal system in such a way that people will be rewarded for success in achieving the and realizing the strategy and punished if you don't realize the strategy communication support is vital and there's a long chapter in the book but simply said you can summarize it in six steps alignment can only be achieved if professional communication is applied by answering six questions number one is who is taking the initiative who is the champion nine out of ten situations it's the CEO but the CEO can't do that on his own that's impossible so you need support of communication marketing IT and finance finance is vital in this process both for appraisal reasons but also for reporting reasons so you have to be very clear on the roadmap to success in creating alignment second thing is alignment about what when we measure alignment in organizations we encounter all the time the same problem that is that these enormous abstract strategies are so abstract and so clever and so impressive that nobody understands with exception of the top of the organization if you want to align people around your strategy you have to have a crystal clear answer to the question what does that strategy actually mean for individual employees in their daily behavior what are they supposed to do provide that answer if you don't provide that stop an alignment process because it will be a failure alignment with whom everybody or only the top of be consistent in your messaging very simple developing skills and last but not least and that's the biggest challenge companies are facing nowadays make people speak up stop corporate silence it was the end of Enron corporate silence everybody knew what was going on nobody said something you know these famous management meetings in which the chairman says does anybody have some questions and everybody said let's have a drink that's the normal procedure isn't it and that's what you have to avoid in organization if you really want to create alignment you have to be brave and you have to be open minded to criticism too in the end it's what it's all about people have to change their behavior otherwise there's no alignment alignment is totally different to engagement engagement is if you remember the old days before you were married you had the intention to marry alignment is marriage for life and then do the things that you have to do in the context of that type of action that you have taken that's the difference engagement that's HR that's feeling nice having nice intentions alignment is what you do and if you do the right things in the context of the strategy that's what should be all about so in this case for BBVA you have to have numbers that show that you want to work for BBVA because you want to work for the best universal bank in the world you will be well trained you have career opportunities that's an answer to the question what's in it for me and that's when you will show the right type of behavior now don't look at all these details we can measure it scrap track alignment monitor we call it and we measure it by three things historical performance for instance the last three years we make a statistical analysis and we predict based on an industry analysis and a specific company analysis what the numbers have to be in the near future in order to say that alignment has been achieved so to speak for many companies where we did this this is part of the remuneration of the CEO 20% and I can tell you for those companies that selected 20% of the bonus of top management as an alignment criteria strangely enough alignment went up it helps and it guarantees a higher degree of performance external I hope Louise that you allow me to do a presentation about Telefonica a little bit here is the strategy of Telefonica making the possibilities offered by this new world real gross profitability operational efficiency customers at the center again how in heaven's name do we convince all these people that are working on their laptops on their iPads on their iPhones on their whatever everywhere in the world how do you make them aligned with Telefonica strategy by the way I did not realize how enormous large Telefonica is with 63 billion yesterday I had a meeting with the CEO of Philips that we gave the reputation award in the Netherlands Philips is only 27 million so I'm very impressed by the size of this company same same logic same logic you start with know how to go intelligence rap track in this case roadmap again mixture of negotiation and confrontation communication support are they aligned or are they not aligned and then in the end work with KPIs so what could it mean for instance we could look at Telefonica this is purely hypothetical we could look at Telefonica and we could say okay let's do a reputational landscape they are number five in the world they are strong in Latin America which might be not only an advantage given the recent developments with Repsol in Argentina amazing type of development that we just heard search in the euro top companies intense competitor pressure the business model is under under pressure so to speak all people know that otherwise you go to data monitor and you can see the developments in the telecom brands highly competitive highly uncertain highly risky what you see at this moment you can measure the reputation by the rep track method or by other methods in which you find something about external beliefs and again you could do an external stakeholder analysis to find to understand more of the details here you see a much more challenging application of negotiation and confrontation in this case like many other companies of course there's negotiation for instance with governments with parliaments with politicians with all kind of groups that's normal listening to these people and trying to have a dialogue with them the second one is what all companies also do that's creating consensus by using so-called buffering organizations a buffering is a typical business school world a buffering group is a group a branch organization an industry organization that you finance and that you use actually as the buffer between your organization and external stakeholders they take the heat so to speak and are the first to start a negotiation process with external parties mirroring is again something else mirroring is showing the world where you are for instance with the Joanna project I love that Joanna project I know that's a joint venture of all the Spanish companies but I just happen to put it now into the Telefonica area because that is really an example for the world Spain I've said it in many interviews today is an example for the world to the degree in which you are open-minded in joining forces many 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 countries in the world could learn a lot about that attitude of the Spanish business world to join forces for instance as you are doing in the corporate excellence center that's an example and Joanna is another example this is something else power play power play is a typical confrontation strategy and everybody is doing it in this case it's the lawsuit that Telefonica is filing against American mobile SAB whatever that is everybody is doing it now the key thing is if you want to create alignments you create an enemy there but if you want to create alignments you have all these balls to hold in the air all these different stakeholders with all their different interests and you as a communication department and as a top management you have to balance their interests sometimes it's very effective to kill one and to save one hundreds literally not literally speaking but hypothetically speaking of course in the sense that sometimes you have to be tough in order to change things in life this is the communication support for the external world it's of course much more complicated than for the internal worlds there are two approaches the first one is you have to set the starting points what I call the foundations for corporate communication continuous intelligence you have the right rules the right organization the right positioning the right branding that's fixed and then for all these programs for instance the Joanna program then you have this communication program support that you can repeat 25-50 times a year for a company of the size of Telefonica it's probably 500 times a year that you follow the logic of these 15 steps in line with the agreements that you made for instance this is what you can find on the web this is what Telefonica is doing regarding gathering intelligence business intelligence not only reputation but also business intelligence this is how you could put the framework regarding the communication function this is also the rules that are applied by Telefonica and last but not least a very complicated thing of course for a multi-branding company like Telefonica what to do regarding branding and brands that are applied in many of these countries and companies in the end it all boils down externally to exactly the same do people what they have to do in the context of the strategy and what's in it for them now let's look at just a hypothetical example of Telefonica for instance you could say I want to have my telephone subscription at Telefonica because I'm treated as a king I am proud of Spain national pride I can think that's very logical because the company has a positive impact on society because it offers simple and understandable products if you can't provide statements like that you can forget to realize your strategy in the end people have to come up with those kind of statements those is the general public more or less the consumers but can you also do that for the business customers for the financial audiences that you are related to my advice to you is if you want to create external alignments do a simple exercise in which you imagine what all the answers should be could be but preferable should be for all the stakeholders that you depend upon and then try to develop communication activities business activities that will provide those type of answers again last but not least KPIs I'm a strong believer KPIs and I've seen it working in companies you could use RepTrack for instance could also do something else it's exactly the same logic go back to the past make a calculation of at least three years look at the industry average and then make a projection for the coming years and then measure 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 and integrate that in the appraisal system at remuneration level of the boards then it triples down it cascades down in the organization with all consequences involved I'm very pleased like I said in the beginning to have been able to share this with you but especially to be having the opportunity to have this book published in Spanish it's a second one in Spanish but I'm very proud about this one so thank you very much of the publisher and the corporate excellence center I think this is a wonderful example of cooperation and I do hope that it's all the examples and all the suggestions that are given in this book are not only beneficial for you but actually for the whole of Spain and especially the Spanish business world thank you very much it's a pleasure having been working with you thank for it excellence center for reputation leadership luis amigas amigos buenas tardes a todos antes que nada mis mis primeras palabras deben ser de agradecimiento agradecimiento al profesor van riel por supuesto por el libro a la editorial por unirse a corporate excellence para desarrollar la iniciativa y la difusión del conocimiento y a la escuela de organización industrial por alojarnos en su sede al preparar estas palabras la reflexión que yo me hacía es que alinear para ganar el libro de case van riel que presentamos hoy es el libro que a un servidor después de ya muchos años de experiencia profesional en temas reputacionales y de comunicación le hubiera gustado escribir y evidentemente si no lo ha escrito es porque lo ha sabido y porque no ha podido por tanto que es mi admiración más sincera por el libro en lo personal si quisiera deciros empezar estas palabras recordándoos a todos aquellos que de alguna manera me conozcáis un poquito profesionalmente que siempre me habréis oído decir que para que una empresa o una institución se gane su lugar en el mercado y tenga una buena reputación son por lo menos necesarias tres cosas la primera es que tenga clara su visión es decir su razón de ser sus valores la forma y el estilo en que se hacen en esta compañía las cosas y tercero sus principios de actuación es decir los límites las líneas rojas que no hay que traspasar para no entrar en conflicto con otros quien tiene claro esto tiene claro su foco y lo normal es que no se disperse ni en el fondo ni en las formas lo segundo es que no es posible consolidar un mensaje único ni consolidar una buena reputación si dentro de tu propia organización cada uno va a la suya como estamos entre amigos voy a hablar con toda crudeza precisamente por eso voy a deciros que no hay peor enemigo para una compañía que sus propios departamentos trabajando en direcciones contrarias o lo que es peor disparándose entre ellos cosa que a veces ocurre ya lo dice el refrán que con amigos como estos más vale no tener enemigos y tercero y por mucho que nos duela y como decía Joan Manuel Serrat nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio lo que no podemos confundir es el sistema real de una organización con su sistema informativo cuando las cosas no se hacen bien es decir cuando el sistema real no funciona bien desde la comunicación del sistema informativo se puede ayudar a explicarlo o a minimizar el impacto negativo pero los hechos al final son los que son como os decía al principio además de este este libro que a mí me hubiera gustado escribir tengo la certeza de que es el mejor libro con el que podíamos empezar la colección de Corporate Excellence de la mano de la editorial LID y es que tanto el profesor Van Riel como Corporate Excellence coincidimos en algunas cosas básicas para empezar quienes conformamos Corporate Excellence y el profesor Van Riel con el que llevamos tiempo trabajando compartimos un mismo concepto sobre la reputación corporativa y este concepto es que la reputación es aquello que se define como el conjunto de percepciones sobre cualquier organización basados en hechos y en acciones no en palabras por eso nos gusta este concepto porque une el sistema real de una empresa con su sistema informativo porque une la gestión con la comunicación porque permite incidir en las causas en los procesos internos en las políticas de gestión para mejorar las consecuencias que son las percepciones porque en definitiva persigue evitar que las instituciones vivan en una suerte de matrix o de realidad virtual y paralela distanciada de la operativa del día a día coincidimos también en un mismo modo de entender la gestión de la reputación que es alinear internamente para el profesor Van Riel y también para las empresas que integramos Corporate Excellence solo se puede gestionar la reputación si se concibe como una función transversal en las organizaciones como una función que combate la tendencia natural de las empresas a actuar en forma de silos como una de las pocas funciones empresariales con una mirada integral sobre el conjunto de la organización como una función que mira más allá del corto plazo y que es capaz de identificar riesgos y oportunidades que han de surgir en el medio y en el largo plazo y para terminar también coincidimos los llamentados en la conveniencia de consolidar la figura del Chief Communications Officer el CCO como una posición organizativa que aglutina la gestión de todos los activos intangibles de una empresa y que actúa en ella de forma transversal y es que hoy en día estamos asistiendo a situaciones complejas normalmente quienes tenemos la obligación de gestionar de forma integrada las funciones de comunicación marca patrocinios reputación responsabilidad corporativa publicidad asuntos públicos relaciones institucionales o cualquier otra función conexa lo hacemos más probablemente por el peso específico que seamos capaces de conseguir dentro de la organización a título personal que porque exista una doctrina organizativa que nos habilite esa responsabilidad otras funciones han dado ya ese salto cualitativo como ya ocurre con el Chief Information Officer o con el Chief Financial Officer el Chief Operating Officer o lo que fuere en último extremo yo creo que ahora nos toca a nosotros y para cerrar quisiera destacaros algunas de las lecciones que yo he sacado de la primera lectura que he llevado a cabo estos días del libro estos días son estos dos últimos días no voy a puntualizar en absoluto al profesor Van Riel faltaría más pero si me gustaría decir que en mi modesta opinión alinear para ganar es una aportación de enorme valor y de enorme utilidad para la alta dirección de las organizaciones para sus consejos de administración y en especial para los que como quien nos está hablando en este momento tienen la responsabilidad de gestionar el día a día de los llamados activos intangibles si me permitís daros claros mis titulares podrían ser algo parecido a estos primero las empresas hoy están sometidas y expuestas al escrutinio público de muchos actores clientes accionistas empleados asociaciones de consumidores ONGs reguladores medios de comunicación que además están también sometidos a movimientos externos de todo tipo segundo titular el futuro de la empresa ya no depende sólo de su excelente capacidad de competir en un sector concreto ni de las bondades de sus productos o servicios el éxito de las empresas empieza a depender también de la fortaleza de la relación y del vínculo emocional que consiga establecer con eso que Friedman denominó sus stakeholders tercer titular una relación fuerte y un vínculo emocional positivo con los stakeholders se traduce en la confianza que éstos depositan en la empresa a este nuevo marco de competitividad algunos lo han maltizado ya como la economía de la reputación la juez de nombre algunos autores se refieren ya a un nuevo ciclo económico para la expansión y para el crecimiento sostenible de las organizaciones que compitan por ser líderes en buena reputación para conseguir así merecer y mantener el buen juicio por parte de sus grupos de interés cuarto titular la buena reputación es protección del valor y es crecimiento del valor la buena reputación protege a la empresa frente a las crisis y genera crecimiento sostenido la buena reputación también atrae clientes talento y capital y permite conseguir y mantener las licencias para operar para crecer y para internacionalizarse y quinto y último titular las compañías que sean capaces de alinear para ganar en palabras del profesor Case Van Riel conseguirán ventajas competitivas no copiables conseguirán el apoyo las actitudes y los comportamientos favorables hacia la organización por parte de empleados clientes accionistas opinión pública y el último término de la sociedad en su conjunto en última instancia alinear para ganar no es más que uno enfocar a la organización en el largo plazo dos desvelar a la organización que su futuro depende de satisfacer de forma equilibrada a todos sus grupos de interés tres romper los departamentos estancos de las organizaciones para que todos trabajen de forma transversal para fortalecer la reputación que depende de todos cuatro comunicar de forma consistente y coherente y cinco fortalecer una nueva forma de liderazgo en la que el líder sea capaz de enseñar a toda la organización a leer el contexto social y las necesidades de los stakeholders voy terminando ya Corporate Excellence está aquí para ayudar en este proceso de cambio a todo el tejido empresarial español con esa intención nos constituimos y también a todas las instituciones convencidos como estamos desde que de esta forma contribuimos a fortalecer la reputación de España como laboratorio de ideas Corporate Excellence aún no ha cumplido un año de existencia y en apenas estos primeros meses hemos puesto en marcha 24 programas de carácter estructural hemos formalizado 35 alianzas estratégicas con instituciones de prestigio en todo el mundo y hemos formado un consejo asesor que reúne a 18 expertos tanto del ámbito académico como profesional en la gestión de los intangibles clave como la marca la reputación y la comunicación corporativa el profesor Van Riel forma parte de este consejo del que estamos muy orgullosos y su libro es el primero de una colección que queremos convertir en referencia editorial sobre la gestión de los intangibles en el mundo de habla hispana en estos meses Corporate Excellence ha organizado una intensa agenda de talleres para profesionales que cubren 21 asuntos relevantes desde los riesgos reputacionales hasta la reputación de las empresas en internet pasando por los asuntos globales que afectan al posicionamiento de las empresas las tendencias de innovación en comunicación o el desarrollo de las marcas corporativas hasta la fecha han participado en nuestros talleres más de 160 profesionales representando a más de 30 empresas pero transmitimos todas nuestras actividades en streaming por lo que el número de personas que han atendido estas actividades supera de acuerdo con nuestros cálculos ya en millar hemos creado también unos grupos de expertos de alto nivel para trabajar en nuestras seis áreas de actividad que son reputación marca, comunicación asuntos públicos métricas y formación y en estos grupos participan más de 60 profesionales de las empresas asociadas a Corporate Excellence como fruto de esta actividad estamos generando ya una gran cantidad de contenidos de innovación en la gestión de la reputación la marca la comunicación y los asuntos públicos todo este conocimiento lo estamos poniendo al servicio de la comunidad académica y profesional a través de nuestro portal de conocimiento en el que ya contamos con cerca de 4.000 usuarios procedentes de 18 países todos los contenidos que generamos están abiertos y son accesibles en español y en inglés y esto es todo Keis enhorabuena recomiendo el libro vivamente espero que como apertura de la colección Lead Corporate Excellence sea el mejor de los inicios muchas gracias a todos por su presencia y muy buenas tardes muchas gracias Luis por tus palabras dentro de ese objetivo de contribuir a la mejora de la gestión de los intangibles en todo el tejido empresarial me voy a permitir hacer dos anuncios desde Corporate Excellence el primero es que precisamente en esta escuela en la que estamos en la EOI y como una de las iniciativas de una de las dos asociaciones que forman parte o que dieron lugar a Corporate Excellence que es el Instituto de Análisis de los Intangibles y tenemos hoy el honor de contar con su presidente en la primera fila con don Antonio López iniciativa de él fue crear un curso de gestión de los intangibles para la marca y para la reputación y el anuncio es que en octubre de este año haremos la quinta edición encontrarán fuera información sobre este curso y el segundo es porque este primero es para formar a los equipos que dependen del director de comunicación corporativa o del Chief Communication Officer pero nos quedaba pendiente la asignatura de formar a los futuros Chief Communication Officers entonces para mí también es un placer anunciar que a partir de este año en concreto el 28 de junio lanzamos un curso internacional en alianza con tres colaboradores académicos de primer nivel la Universidad de Georgetown en Washington la Universidad de Columbia en Nueva York y el Brand Institute de ESADE en Madrid y precisamente Case Van Riel es nuestro profesor estrella para el cierre del curso en Madrid y ahora para finalizar este acto abrimos un breve coloquio con el que podamos compartir ideas muchas gracias como dijo el profesor Van Riel aquí no vale el silencio corporativo como yo no soy corporativo pues creo que por eso me atrevo señor Van Riel do you think that I understand the idea that companies need to share values with their stakeholders and with their internal and external stakeholders but do you think that's real I mean we're talking about theory but this is not really happening in the practice well I think it's real and if it is not real it has to become real because if you know that alignment pays off that in the present circumstances everything has to be focused on increasing performance you have to do everything to stay alive that's the minimum do the minimum thing and then increase your performance as the maximum thing so it's it's a challenge it's it's a shift in managerial thinking but as one of the interviewers this afternoon asked me does that imply then that your statement actually is that the stakeholder is king now and that the organization is servant yes it's true yes management has to consider a position in which they are realizing that the stakeholder and not only the customer but all the stakeholders that you depend on on the inside on the outside is actually the one to be served and served in two simple ways you have to know what's in it for them and then deliver that and you have to respect you have to deal with them in a respectful way you have to show them dignity and is that for real no not fully but I do think that there are examples of companies and that they are described in the book but I'm sure that you can think of it yourself too that really companies are trying to do so is there one company that is standing out of the crowd and is let's say showing all the positive news no no sometimes it succeeds often it fails but the intention to do this I saw this happen in companies so often if you change seriously to the intention to deal with other stakeholders on the inside and the outside in a way in which you want to provide added value from their perspective then you create mutual rewarding benefits that's alignment I agree completely with the theory what I doubt is that it's being put in practice it's happy to hear that it's beginning to be in practice you need a microphone you have to put on the button most probably otherwise I don't understand what you say now it does is it working yeah if you have green yes yeah that's right okay good no es 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 muy difícil que las grandes corporaciones si empiezas por el consejo de administración y quieres seguir después por el comité ejecutivo y demás todo este tipo de todo este tipo de ideas pienses que pueden ser aceptadas desde el principio como una realidad y como algo que condiciona la gestión diaria de una forma de una forma clara eso evidentemente no es así lo que ocurre es que todo evangelio necesita ser predicado y todo evangelio necesita a sus apóstoles y algunas personas en las grandes corporaciones empezando por Antonio López que está aquí justo a nuestra derecha y que fue el maestro de todos nosotros y quien es y quien nos involucró a todos el veneno de las de la gestión ordenada y tecnificada de los intangibles nos hemos dedicado durante largo tiempo a que eso vaya siendo una realidad yo decía en mis palabras de una forma un poco alambicada pues que probablemente el éxito que se tiene en que ese evangelio se ha aceptado y que de ese evangelio se deriven políticas concretas y el profesor Banria ha dejado muy claro que se derivan porque los casos que han puesto son totalmente reales depende mucho del peso específico personal de aquellos grupos que en último extremo se echan a las espaldas la responsabilidad de que la compañía cuente con ello ¿vale? y por tanto yo entiendo tu escepticismo en el sentido de que bueno pues ya está entra en los grandes planes estratégicos escribes unas líneas que tienen un cierto grado de aceptación después creen o no creen en ellas pero de alguna forma si a primer nivel existe un grupo de gente comprometida con capacidad de movimientos en la organización que conozca los planteamientos y que se eche como digo el fardo a las espaldas para poderlo sacar adelante eso se saca adelante y yo creo que en Corporate Excellence estamos varias empresas dando ejemplo exacto de cuanto te estoy diciendo con mayor o menor grado de desarrollo con mayor o menor con mayor o menor grado de éxito pero es luego con voluntad inequívoca y con resultados como lo ha contado esa es mi visión pero estamos de acuerdo que estamos en un proceso como dices evangelizador buen principio buen principio requieren las cosas todo esto lleva su tiempo todo esto lleva su tiempo todo esto lleva su tiempo ¿cuándo empezó Antonio? ¿cuándo empezaste con todo esto Antonio? 20 años 20 años pues el profeta empezó hace 20 años algo hemos andado en 20 años algo hemos andado en 20 años quería hacer una observación de logística que el idioma no sea una barrera podéis hacer las preguntas en español tiene traducción para comprenderos ¿más preguntas? pero hacerlas con el micrófono abierto hola mi nombre es José María Jiménez la pregunta que quiero realizar es relativamente sencilla por lo menos en el planteamiento y es ¿todo esto de lo que estamos hablando es solo aplicable a las grandes compañías o también es aplicable a pymes a pequeñas y medianas empresas etcétera? bueno, yo espero que yo espero que y eso también también aplica a pequeñas a pequeñas compañías y en el hecho es básicamente lo mismo si es si es más o si es más si es más es más fácil El punto de vista es que tienes que saber qué es lo que hace la gente a seguir en la orientación de la estrategia que quieres implementar. Y para diferentes tipos de stakeholders hay diferentes tipos de recompensas. Creo que para una empresa pequeña puede ser costumbre para estudiar todas estas demandas, pero puedes hablar con las personas, escuchar a las personas. Y, más importante, puedes usar tu imaginación sobre qué podría ser la respuesta a esta pregunta. ¿Es una respuesta satisfeita? Muchas gracias por la presentación. Creo que ha sido Luis Abril que ha dicho en algún momento que la buena reputación no solo es protección, sino también crecimiento, lo cual creo que estaríamos todos de acuerdo. De todas maneras, quizá lo que he echado un poco en falta en la charla ha sido alguna mención específica al entorno de recesión que estamos viviendo. Realmente, y yo creo que, y comparto un poco las palabras de mi compañero, en las líneas maestras de la teoría, yo creo que estamos todos de acuerdo y estamos todos intentando empujar en esa dirección. El problema, quizá, es un problema a veces de credibilidad y a veces de posibilidad. En un entorno recesivo con grandísimas dificultades, que no hace falta detallar porque todas las conocemos, todos las conocemos suficientemente bien. ¿Cómo podemos avanzar desde el decrecimiento, desde la recesión económica en términos de reputación? Bueno, fair point, fair point. So, surely so, that's in the context of the present financial crisis, every effort has to be made to stay alive and to, let's say, to grow. There's no doubt about it. But let me, and that takes two minutes, I guess, but let me give you an example and it will also satisfy the three of you, hopefully. In the northern part of Europe, just like in the United States of America, there is a new trend in the health insurance industry. And the health insurance industry is actually on the move, so to speak, simply by the recession. Because there's not enough money to continue spending, as we have been spending in the last ten years, so there has to be a reduced amount of money available to take care of those who need it in the health care systems. Okay? Now, the smart health care insurance companies benefited from this tremendously by doing a research among, in this case, consumers, in which they try to find out what the answer to the question is, what's in it for me if I'm insured with company A versus company B. The key driver, and we found this in many countries, the key driver for being insured with company B, was their confrontation type of approach against the men and women in whites. is that the irritation towards the medical specialist is enormous among a large group of patients that are really frustrated by the way they have been dealt in the last 10, 20, 30, depending on your age, by the medical specialist. Now, finally, there are insurance companies, like this company B, that are taking confrontational type of initiatives that apply the system of naming and shaming. They publish lists of hospitals and individual medical specialists that are typified as the good, the bad and the ugly. And they actually push you to go to one specific hospital for specific treatments and leave the other ones behind. That made them enormously popular. Their profits went up like this, as a reward for a confrontational approach which did not make them very popular among medical specialists, but all other stakeholders had a lot of applause, so to speak. In other words, in a recession, there are always huge opportunities if you are creative and benefit from the possibilities that are available. I can't speak of all the companies, of course, but this is a real-life example, real-life example. Please. Hello. Well, first of all I want to thank you and thank you for the presentation. In the most part of the reputation that I know, the entities that are best positioned are entities of no lucrative character, the name of ONGs, or entities that contribute to the common common, etc. Have you done any type of work in relation to what claves... The first question would be if that happens as well as a European level, that I understand that yes. And the second one is if you have done any work or any investigation in order to try to see what differences in the reputation and of the elements in the reputation of the organizations there are in terms of the private sector, the lucrative sector and the non-lucrative sector. Well, as a reputation institute we do a lot of research among businesses. So the focus has been on businesses for more than ten years and recently we started to do studies about countries and about cities and also for a longer period of time among, let's say, non-profit organizations. And clearly so you see that... Let's focus on the NGOs. And that's very interesting also not only from a reputation point of view but also from an alignment point of view. NGOs have by far a better reputation than a lot of the companies gathered here in this room. For obvious reasons. And my gut feeling tells me that it has a similar type of roots than why people are so satisfied with that health insurer I just told the story about. because it actually satisfies the need of people to fight as the underdog against the dominant coalition. Whether it are medical specialists that always mistreat you or the big companies or the awful governments or the awful politicians where these people fight against. so by definition they are the underdog they are the David versus the Goliath who actually are in a very advanced situation from a reputational point of view. But now look at alignments. Alignment means you have to support in the context of the strategic goals of these organizations. Now you see something very different. From a reputation point of view it is in the 80's. So on a 100 point scale it is in the 80's. 80's and above. While companies for instance in telecom the world average is 60.2. Insurance companies the average is 57.3. To give you just some numbers. So the NGOs are in the 80's. However, alignments however, alignments meaning do they support me regarding donations? Do they all join me in the harbor when we protest against blah, 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 blah whatever company. That's not... It's a very small group of people. So reputation wise excellence. But from an alignment point of view a lot of improvements can be made if you ask me. To respect the times and as we all know to have a good reputation is to make a promise and then to fulfill it. And the times are the promise that we have made. We have time for two questions. Without a stimulating statement. Very good. Well, then thank you so much. Thank you so much. Thank you. Gracias por ver el video.